Vamos a iniciar un concierto después de cuatro años que no nos habíamos presentado. En este caso ahora le toca a Fabián, el que nos va a representar. Y me da mucho gusto verlos. Siento luego, luego del corazón que me late muy fuerte porque, pues, 50 años he venido aquí a Santa Cruz. Y me he encariñado mucho a este pueblo, sobre todo que aquí conocí a mí, a mi primer amor, a mi único amor. El cual, gracias a él, pues, estamos aquí con la familia, mis hijos espiritualmente están con nosotros. Lamentablemente, pues, ya tienen hijitos grandes que tienen que estar en la escuela y, pues, imposible venir. Pero aquí estamos. Les agradezco mucho su presencia. No sé si se encuentra por aquí el presidente. ¿No? Bueno, pero voy a hacer una alusión acerca del presidente que, pues, en honor al señor de Santa Cruz, le vamos a presentar este concierto. Me parece que por ahí viene un representante de él. No sé si venga también el presidente. Lo esperamos tantito. Porque les voy a comentar algo muy bonito, muy, muy grande, donde mi esposo sembró una semilla que ahora está dando frutos. Bueno, de todos modos, voy a hacer alusión para que se inicie este concierto. Resulta que cuando nosotros nos iniciamos con los conciertos, con el trabajo de educar a niños de aquí de la comunidad, de la estancia también, y luego nos fuimos a Tlaxiaco, pues, hizo un gran número de niños y se formó un coro que se han de acordar. En ese coro formó parte el que ahora es presidente de aquí de Santa Cruz. Y, pues, para nosotros, que yo pienso que también ahí arriba, estamos orgullosos de todo lo que se pudo sembrar aquí en varios lugares. Y es, ha sido una cosa muy hermosa que cada día, pues, nos motiva y a mí me hace feliz porque me motivan para seguir adelante. Y impulsando mucho a mis hijos, no dejándolos caer, al contrario, levantándolos y echándole ganas a esto que es tan hermoso. Es nuestra forma de vida. Y, pues, siempre, desde que iniciamos los conciertos, fue una oración para el Señor de Santa Cruz. Aquí no hubo de que me pagas, que te pago, que te doy, nada de eso. Aquí fue un servicio que se dio a la comunidad y siempre fue una oración para el Señor de la Santa Cruz. Que, gracias a Dios, estamos vivos. Yo estoy viva porque le tengo mucha fe. Y los recuerdos, pues, nunca se van a terminar, pero fueron cosas muy hermosas. Entonces, pues, aquí todavía hay jovencitos con los que nos iniciamos. Que iniciaron desde pequeñitos con este chiquito, Rafita, que le decimos, ahora ya es la puta. Pero desde chiquito se inició, todo por el apoyo de sus papás, que cuenta mucho y los invito a todos los papacitos que están por aquí, no dejen a sus hijitos. La vida está teniendo muchos cambios, donde si nosotros como papás no nos ponemos abusados con nuestros hijitos, se destrampan sencillamente. Y ahorita estamos viendo cosas muy duras a nivel nacional, a nivel mundial, que es donde nos invitan nosotros como papás a impulsar a nuestros hijos. Y todos estos niños que ven aquí, atrás de ellos están sus papás apoyándolos. Lo que van ustedes a presenciar, pues, ya es una obra de años, donde ellos se iniciaron pequeñitos. Les espero que les agrade, que estén contentos un ratito. Muchísimas gracias por acompañarnos. Que Dios los bendiga a todos ustedes. Aplausos. 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 con nosotros en este concierto que hemos preparado para ustedes, la Academia de Música en la ciudad de Tlajeago, que lleva el nombre del maestro Santiago Bendaño García, los estudiantes, parte de la orquesta, los mejores niños que tenemos en la orquesta, van a estar presentes en este gran concierto, en primer lugar para el señor de la Santa Cruz, y pues también en honor al maestro, a todos los que se nos han adelantado, desafortunadamente pues a todos ellos, este concierto también va en dedicación para ellos. Vamos a presentar melodías de todo tipo de género musical, empezando por vals, guapangos, incluso hasta una melodía de rock, porque bueno, pues así lo requiere la Academia de Música, la orquesta, tenemos jóvenes, niños, y pues ellos van creciendo en una sociedad en donde pues también hay que integrarnos y pues tenemos que llamar la atención a estos chiquitos para que ellos continúen con el instrumento que últimamente ha estado cayendo en desuso, entonces pues también hemos incluido algunas melodías de rock, y por supuesto pues música oaxaqueña, que tenemos hoy la fortuna de que nos acompañe una soprano, una soprano internacional, Amellano Ignacio Vázquez, y tenemos la fortuna que esté con nosotros, y pues vamos a iniciar, muchas gracias, y pues continuamos.